Mi nombre profesional es Bengalí, tengo 10 años como gladiadora y dedicándome a este maravilloso deporte y la verdad pues entusiasmada. Para mí tiene un significado muy importante ya que va de la mano con mis gustos, que son los felinos, cualquier tipo de tigre o gato, doméstico, cualquier tipo de felino en sí, y pues si te das cuenta mi máscara va ad hoc, porto mis bigotes, mi nariz y pues por supuesto el símbolo. Mi máscara ha tenido cambios con el paso del tiempo, ya con los 10 años poco a poco ha tenido sus cambios diversos, igual en mi vestimenta que porto y pues esto tiene un significado muy fuerte para mí en cuestión de que los gatos, los felinos, todos son muy aferrados, son muy aguerridos, son fieros, pelean cuando hay necesidad y sacan las garras cuando se necesitan y es lo que me identifica mucho a mí. Tenemos de la mano el poder llevar una llave, un contrallaveo, lucha olímpica, lucha grecorromana, que son las bases principales de la lucha libre, también desde un buen castigo fuerte y efectivo que puede llegar a dejar a tu rival hasta fuera de sí y con una lesión que repercuta en su futuro. En cuestión personal, mi pasión. Lo que más me encantó en un principio de la lucha libre es todo lo que conllevaba, la gente, el buen aficionado, los gritos, los aplausos, por supuesto, la fuerza del gladiador arriba de un cuadrilátero, el porte que se maneja por lo regular, si ustedes se dan cuenta, pueden ver esa parte o el aspecto en el que uno como gladiador cuida la parte profesional, desde su vestimenta hasta lo que representa. Y pues al menos lo que me emocionaba o me sigue emocionando es la adrenalina que te transmite, tanto como aficionado, tanto personalmente el estar arriba del cuadrilátero. De Bengalí me encanta todo porque ha sido mi compañera, ha sido mi apoyo, ha sido mi base y a través de ella puedo ser lo que he dejado de ser o lo que no era en su momento cuando empezaba la persona atrás de la máscara. Ahora me demuestra Bengalí el ser superior, el ser que puede ser lo fuerte y lo aguerrida y lo aferrada que es, lo puede ser la misma persona interior. Yo creo que con el tiempo que ya llevo de la mano, me ha enseñado que todo lo que he logrado y lo que he hecho es a base de esfuerzo. Me considero una persona que se esfuerza, que se aferra, que no se rinde tan fácilmente, que busca la forma de poder llegar a su objetivo y eso me lo llevo yo misma para inculcarlo en mi casa, en mi hogar, con mi familia. Eso créeme que sí ha tenido ciertamente repercusión, pero tengo una familia ahora fuerte. ¿Qué no me llevo? Quisiera no llevarme los golpes, pero esos me los llevo conmigo misma. Y las derrotas. Las derrotas es el sabor amargo de cualquier luchador o luchadora que esté en un encuentro. Le agradezco al que nunca me ha abandonado, el que me ha demostrado que por más difícil que sean las situaciones, uno puede llegar a sus metas, a sus objetivos. Yo creo que eso es parte vital de todo ser humano, el no rendirnos a medio camino, el seguir adelante. Sinceramente he sufrido lesiones, he sufrido pérdidas arriba de un cuadrilátero fuerte y derrotas que no me han dejado un buen sabor. Pero créeme que todo esto me ha servido para ir evolucionando tanto personalmente como profesionalmente. Creo que lo más agradecida que puedo estar con Bengali es el de mostrarme que todo lo puedes lograr.